Oye, Pico, ¿te has dado cuenta de que, desde que sales con tu novio, has estado actuando un poquito diferente? Es como una persona diferente, ¿verdad? Todo lo que voy a decir es que ustedes son unos idiotas. Ya sé que están haciendo esto para molestarme, pero no va a funcionar. Porque yo no he cambiado para nada. ¡Pico! ¿Adivina qué? Subieron mis notas en química. ¡Eso es genial, amor! Ahora ves lo que puedes hacer por ti mismo. Solo necesitas un poquito de guía. Y también, lo de compartir casillero fue una gran idea. No hay forma de que llegue tarde a clase ahora. Bueno, ahora puedo verte entre clases. Oh, ya veo. Eres un genio, amor. Espérame a la salida hoy, ¿sí? Vayamos a comer algo juntos después de la escuela. Ok, nos vemos luego, amorcito. Estoy tan aliviado de que puedo verte entre clases. Si no pudiera, no sé qué haría. No podría soportarlo. ¡No! Estoy aquí para ti, amor. ¿No te gustaría salir en una cita romántica después de clases? Oh, mi amor, por supuesto que sí. ¡Hey! ¡Eso no es lo que pasó, babosos! ¿Y de dónde chingado sacaste esa gorra? La tenía en mi mochila, viejo. Darnell dijo que no podría venir. Oh, bueno, qué pena. Pon la película, boyfriend. Ok. Hice palomitas con extra mantequilla. Oh, gracias, Otis. Las reviews dicen que es muy aterradora. Nah, no creas. Híjole, los efectos sí que son buenos. La mantequilla extra realmente hace la diferencia. Que en paz descanse, Tony. Oh, sí, ese chico está muy muerto. Ah, ¿oíste eso? ¿Qué? Mmm, seguro es un tlacuache. Oye, no bromees así. No, en serio, oí algo allá atrás. Veamos lo que es entonces. Tuve primero pico. Estoy seguro que el ruido vino de aquí. Mmm, deberíamos poder ver el patio desde la puerta de la cocina. Espero que sea el tlacuache. Nunca he visto uno. Sí, 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 el tlacuache. Solo hay una forma de averiguarlo. ¿Es el tlacuache? Espero que sí. Pues yo no vi nada. Supongo que el tlacuache se escapó. Ay, yo quería verlo. Gracias a la virgencita. ¿Ah? El sonido está adentro. ¿Adentro de la casa? Debe ser el tlacuache. Sí, el tlacuache. ¿Tlacuache o no? Más le vale estar listo. ¿Ah? ¿Puedo acariciarlo? Detrás del sofá. Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios. Voy a acariciarte, tlacuache. Tlacuache. Los fantasmas no existen. Los fantasmas no existen. Bueno, esta broma no está funcionando. Otis, cálmate, ¿qué haces? ¡Dispárale, dispárale, dispárale! ¡Ay, mierda! ¿Qué rayos, Otis? Dijiste que ambos estaríamos en la broma. ¿Qué te pasa? ¿Darnel? Darnel. Dijiste que asustaríamos a estos tontos. Me dejaste afuera esperando. ¿Y ahora casi me disparas? ¡Auch, auch, ya! Lo siento, Darnel. Puede ser que se me haya olvidado la broma. ¡Auch! ¡Ah, lo siento, lo siento! ¡Auch! Más te vale, tarado. Ay, ustedes babosos y sus bromas estúpidas. Ya vamos, terminemos la película. Me alegra que vinieras, Darnel. ¿Todo este tiempo fue un sueño? ¿Así termina? ¡Qué fiasco! ¿Cómo dejen que esta tonta película me asustara? Eh, ni tan buena. ¡Ey! La mantequilla extra sí que hace la diferencia. ¿Verdad? ¡Te lo dije! ¿Qué? Que les hable. Nene y Darrell, boyfriend y girlfriend. Boyfriend y girlfriend, nene y Darrell. Bien, voy por unos tacos. Pórtense bien, ¿sí? Hola, soy Nene. ¿Te gustan los cuchillos? Left, right. Oye, eh, Darrell y yo no teníamos idea de lo que quieres decir. Pico no mencionó nada sobre esto. Pico. Espera, ¿él también? ¿Y de dónde salieron esos parlantes? Bien, ¿y cómo fue eso? No, nos dijiste que hablaba en inglés. O que solo sabe decir dos palabras. ¿Qué? ¡Maldición, girlfriend! Me dijiste que no lo harías otra vez. Lo siento, no me pude resistir. Oh, entonces, ¿sí pueden hablar normal? Eh, bueno, excepto por boyfriend. Él siempre habla así. Oh, eh, entiendo. ¡Wow! ¡Sí! ¡He estado esperando por meses a que abran esta atracción! Dice que van tan rápido que puedes sentir como el aire corre por tu nariz. Ah, bueno, espero que sea tan rápido como dices, porque no quiero esperar mucho. Ya me dio hambre. ¡Tengo tickets con pase rápido! ¡Podemos subir antes que el resto! ¡Alto ahí! Ustedes dos no pueden entrar a este juego. ¿Ah? ¿Qué? ¿Por qué no? Lo siento, pero no tienen la altura requerida para este tipo de atracción. Así que su acceso ha sido denegado. Sigan caminando, chavos. Oh, realmente quería subirme a esta montaña. Bueno, qué pena. Vamos por algo de comer. Bueno, bueno, bueno. Ya lo oyeron, chavalines. ¿Eh? A un lado, mocosos. Jejeje. Mmm. Voy a subir yo solito y ustedes pueden mirar. Jejeje. Ah, picón, yo... ¿Ah? Diviértete. Nos vemos en la salida. ¡Nos vemos en la salida, perdedores! Jejeje. ¡Ah! Y dime, ¿cuánto dijiste que duraba el viaje, Otis? Un minuto y medio. Más que suficiente. Jejeje. ¡Hey, chicos! Sí que tenían medicina para el mareo en la tienda de regalos. ¡Ah! Pobrecito. ¿Qué tal si vamos al carrusel? Parece una atracción más adecuada para ti. ¡Ay! ¡Sí mejor te callas! ¡Botis! ¡Es una emergencia de alto nivel! ¡Ven aquí rápido! ¡Estoy listo! ¿A qué nos enfrentamos? ¡Ahí tienes al hijo de su puta madre! ¡Ah! ¡Está vivo! ¡Te la lavas! ¿Ah? ¿Cómo que me la lavo? ¡Vuelve aquí y pelea como un hombre baboso! ¡Ah! ¡Ah! Lo siento, Pico. ¿Hola? Otis. Estoy aquí. Pico me escribió algo raro y... ¡Ah! ¡Es bueno verte, boyfriend! ¡Hey! ¿Tal vez puedas ayudarnos un poquito? Es una tarea simple. Ah... Claro. Pero... ¿Qué está pasando? ¿Es algo serio? Ah... ¿Pico? Recibí tu mensaje y... ¿Todo esto por una cucarachita? ¿En serio? ¡No es una cucarachita! ¡Es la madre! ¡Puede volar! Más te vale tener cuidado. Puede volar, te lo digo. ¿Cómo puedes tocarla con tu mano? ¿Estás loco? ¡Listo! Bueno, estuvo cerca. Casi me quedo sin munición. Más te vale lavarte las manos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ah? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¿Qué pasa, amor? ¿Qué es tan gracioso? Unos segundos más tarde. ¡Ah! ¡Ay! ¡Para! ¡Para! ¡Te vas a arrepentir, idiota! ¡Te lo digo! ¡Ja, ja, ja! Vamos, chicos. Es solo una cucarachita. ¡No muerde! ¡Ay! ¡Cállate! Es duro decir esto, pero... Tu novio es un psicótico, Pico. ¿Quieres subir? Puede ser. ¡Hey! ¿Ah? ¿A dónde van ustedes dos? Eh, papá. Sí, eh... Íbamos a mi cuarto, a... ¡A estudiar, señor! Así que mi hijo y su novio, que son adolescentes hormonales, quieren ir a su cuarto completamente solo, sin supervisión adulta... Bueno, eh... Si lo pones así... Pues no veo ningún problema con ello. ¿Eh? ¡Gracias, papá! Eh, claro, hijo. Dios, qué buen padre que soy. Años más tarde... Eso es un único de los... ¡No puede ser! ¡Iban a ser el fruti delicioso! ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, mierda! ¡Ah! ¡Pico! ¡Pico! ¡Ah! Mmm... Es fanática de lo sensual. Ella tiene una foto mía, y yo me la puedo imaginar. ¡Hey! ¡Ah! ¡Hoy friend! ¡Te volviste reguetonero! ¡Te ganaste una rociadita! ¡Perdón! ¡Ella no es fanática de lo sensual! ¡Lo siento! ¡Malo! ¡Malo! ¡Rapero malo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!